Ok Votamos si no Votamos eh, dale 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 BR entonces o saqueo Bueno a ver, quien tira un voto por BR Yo cualquiera Yo voto por cualquiera Yo Punisher Voto por BR Ya BR uno Bueno eh, le dije saqueo Y desempata Y otro Yo elijo cualquiera Bueno mandale cualquiera Ya una de esas y despues BR Vale Y bueno un poco de lío y tal Y bueno un poco de lío y tal ¿Listos empezamos? Eh uno va a ser, bueno van a haber bastantes mas Pero el de hoy va a ser el de Trucos de la Smart TV de huevos Para sacar el máximo rendimiento Consejos, aplicaciones, trucos que... No porqué Lo que más, que me he dado a la espera Aquí luego tenemos 3 videos bastante importante Y bastante gordos Uno, una review de la Android Shield TV Otra, una comparativa de la Shield TV Contra el Apple TV 4K Bastante interesante Vos va a gustar Otro, también una comparativa entre HTPC, en este caso consuelo digital perfecidio, que sabes que funciona el compagno VR, contra el resto de reproductores, en especial el Opodo. Revisa tus armas y dispositivos. Los aviones se están preparando para el despliegue. ¿Dónde estamos? ¿Listo? ¿Dónde está? Vamos a ver. Let's go. ¿Dónde está? ¿Dónde no hay nadie? A ver. ¿Listo? Enemigo entrando en el área. ¡Ahhh! ¡Qué puto! Voy a matar espalda. ¡Pum! 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 Tengo cuidado, tengo cuidado Listo, listo, listo Estoy muy cerca ¿Tiene fantasma o lleno? Enemigo entrando en el área Viene, 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 48 metros 32 metros, lado izquierdo ¿Vamos por la ventana o va en atrás? 41 metros, lado izquierdo Movimiento Lo vi bajar Ahí va en frente, va nada Enemigo entrando en el área ¿Eli sale eso? ¿Quién está agredido ahí? Ahí voy Ahí está arriba Márcalo, el que te mató Arriba, el que te mató No sale los enemigos acá Te di controla en la cara UAB, enemigo arriba ¿No hay nadie? Ok Objetivo del ataque marcado ¡Destruyanlo! Reloader 2-0 Recibido Ataque racimo en camino Listo, no hay nada A ver, a ver UAB, aliado arriba Iniciando barrido Hace rato vi un enemigo 6 Por eso apunté el ataque racimo por allá Pero por lo visto están acá Van por ahí los enemigos Enemigo ahí Enemigo ahí, enemigo acá Ataque de racimo aliado en camino Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Toma, eliminado, listo Franco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Franco? ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Zona de aterrizaje principal marcada Extracción en espera ¿Van a ver? ¿Te mataron por cierto? ¡Uh, acá está! Ahorita voy, ahorita voy Acción de ultra velocidad ¡Uh! Sultad la animación acercada Ah, son dos ¡Van a ver! 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 ¡Muere! ¡Con cuchito! ¡Cuchillo! ¡Buenísima! ¡Y mi objetivo localizado! No me tengo cuchillo nomás Una buena lanzada de menos y se paró acá Trató de pasarme Cuchillo nomás en la cabeza ¡Van a ver! ¡Van! ¡Sultad! 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 ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Sultad! 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 ¡Muerzo! ¡Disparo en la cabeza! Listo Estamos despertando Estamos despertando apenas Entonces matamos 25 y ahora estamos matando 4 Interesante A ver Despertando, despertando a la pena donde vamos Ahí me viene acá Ahí me viene ¿Otra vez me están matando? A ver ¿Es loca? No, listo No, listo ¡Enemigo entrando en el área! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ultra! ¡Ultra! ¡Ultra, ultra! ¡Ay madre! ¡No hay ventana! ¡Me voy a correr! ¡Ay madre! ¡Me quedas malas! ¡No, no! ¡Me quedas malas! ¡No me quedas malas! Me abalaron, me dicen balas, no mates Ya, lo siento, no te vamos a matar para la otra Que malero, f*** El enemigo adelante Que malero Dijo que me maté, está ligado hasta que me estoy poniendo Ahí viene No, incluso pegamento me está poniendo Hay que rematarlo, nada más Disparan en la cabeza, siempre mueren ahí Tres balas en la cabeza, ya sea Que hay uno, que hay uno Está abajo, en el suelo, suelo, suelo ¡Ah! Suelo y... Escúchalo El otro suelo y nada Quiero entrar No, en pantalla está media maga ahí Encima quiero, me estoy matando cuatro Hay que ser más arriba Más abajo por acá, pues yo Mientras tanto el enemigo va a mirarme Va a tener un rato más, corre Enemigo entrando en el área No veo al que te mató No veo al que te mató Hasta el momento Arriba Alguien tiene granada Metenla por ahí Pero hagan que la granada esté Como a cinco segundos antes No Veinticinco segundos Antes de explotar Para que haya efecto Y no se mueran ustedes En el trayecto ¿Listo? ¿No somos? ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡En la zona! ¡Avanse! 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 ¡No! Uy, ahí fue A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que cae 5 enemigos Pero sea, máxima, activada Eliminado, por matar a un compañero Listo, eliminado, le está detenido Uno, dos, tres, cuatro Paquete de ayuda marcado Al frente está el enemigo Atentos al tirador Atentos al tirador Bueno, espérate que me dio sin bala El enemigo entrando en el lado No me pienso que la bala, no Bueno Siguiente objetivo localizado A ver, nadie se comió Para este lado Soldado enemigo acercándose ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! El de ataque hostil transportando efectivo Derrivenlo Estaba encerrada Fue a ver aliado arriba, iniciando barrido del radar ¡Arriba! 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 ¡Adiós! ¡Cupan! Ya fue A ver Tene 16 Estoy matando a Sandwich Listo avanzamos Otra vez Tene 16 Modo ninja Tengo que encontrarme en el área Hay un vehículo aquí Modo ninja, modo ninja, acá soy ninja No tengo que ser modo ninja es porque me creo un ninja la verdad No, espérate que me voy a matar A la izquierda A ver, a ver ¡Ay madre! Al menos Yo puedo con ti Casi, casi, casi Me esconde bien Estoy de regreso en línea A ver A ver, avanzamos A ver, avanzamos A ver A ver, avanzamos Se va a traer A ver, llegó A ver... A ver, una vez se va a traer Vamos, 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 vamos Listo, ahí está Contrato cumplido Todas las cajas de suministros localizadas Listo No se encuentren ningún money, ya está ¿Desean un Wab? ¿Qué dicen? Wab, Wab, Wab Díganlo para utilizarlo A ver, a ver, a ver Objetivo de recompensa identificado Destroza al bastardo Sigo avanzando lentamente, pero seguro Mucho, perdonen que me fui, pero me estaba cagando encima, loco Ok, ok, ok Vamos, hay que ganar Activo el Wab para que pueda matar Sobrevuelo de reconocimiento en camino Wab ingresando en la zona Contrato de reconocimiento localizado Ahí están los que nos mataron a cada rato, bien, vamos Marcando lugar objetivo El cacho a uno Acá cayó bastante, la verdad Entendido, algunos utilizan el De ese de sangre fría El poder de ese Atáque de racimo aliado en camino Ah, el maricero Ah, el maricero Oh, genial El poder de... UAB6, regresamos a la parte para reanasticar Ten cuidado, arreba está Arre, 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 arre No puede ser sencillo Ay, madre, que es cuando se muestra Ah, ya lo vi, ya lo vi, está arriba Tengo amigos que está en la zona Bueno, a la calle ¡A blankareano! 、 a con a ver ... la ver ¡A blankarean Viene a mi, viene a mi Viene a mi, mira Ten cuidado que utilizan el modo, el modo sangre fría y... ¡Ay madre! No podemos ver nada ¡No! ¡Mátalo! ¡Listo! ¡Tiro la cabeza! ¡Bien! ¡No mueras, pobre! Me quise un balo ¡Buenísima! ¡Avenzamos! Buenísima, sexto puesto, esto es bueno, esto es bueno Al menos sexto, ¿sabes? Chasú El poder, el poder Tanto poder Pongo yo una gran presión serial Ahora somos un BR ¿O así más? ¿Ahora un BR o...? Buena, buena Sí, sí, mandalo Ya, listo ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que el poder es nuestro! A ver... Ah, por cierto, ¿alguien sabe cómo sacar esto de la pantalla que se hace arriba o abajo? Es decir, tiene doble pantalla Esta pantalla así y estoy jugando así A ver... A ver, Battle Royale ¿Listo? Guardedos Estoy entrando ¿Vámonos? ¿No? ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Pero eso no es posible para marquinos, eh! ¡Con niños! ¡Ajá! ¡Cállate un poquito! ¡Rabatita! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos esperando el despliegue, ahora es buen día Eliminado, buen despliegue Oh, 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 por aquí Ah, mataron al río Resultado óptimo Me tienen en la mira, lanzando atordidora Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción Vamos, 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 vamos Yo confío en este grupo, vamos No saben Ah, madre mía, avanzamos Esto es, es para, como no es Vamos a por Roma Marque, marque Contrato de carroñero marcado Let's go ¡Uy está! ¡Uy está! ¡Ahhh! ¡Uy está! ¡Uy está! Objetivos listos, a trabajar No, 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 no No, 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 no Carga, pobres No, me quedé sin balas Corre, no tiene protección, no tiene protección, no tiene protección Son dos, son dos No sé de quién fue la idea, pero igualmente va a ir No mueras por eso Si ganas esta pelea, volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado aquí Liquídalos o captura el objetivo A tu compañero le dieron una paliza Lo enviaremos a casa Uh, hasta atrás El mejor que regreses a la base Aún no termina Tu equipo puede comprar tu liberación Asegurir un enemigo, cantalero, no Asegurir un enemigo, cantalero, no Asegurir un enemigo Asegurir un enemigo, cantalero, no Asegurir un enemigo El enemigo, cantalero, no El enemigo, cantalero, no El enemigo, cantalero, no Estación médica Estación médica El enemigo, cantalero, cantalero, no El enemigo, cantalero, no Quiero ir de acompañar D Si cinco Ah, este es difícil Oiga, que interrumpa Listo, vamos Viven y beben y vuelven a beber La estación médica Mira, son de la otra Sistema propia, que no Que es la otra, vamos ¿Qué cosa es la cava? Hace un minuto y va a ir Están alertas porque más los vienen a atacar a los que tienen el rey Ah, cuidado, cuidado, puede llegar gente Está la corona, sobrevivir, revive todo el equipo Dentro gente Escucha, agáchate, agáchate Agáchense, pueden escuchar, agáchense para que escuchen Ojo, estamos listos acá arriba porque Puede llegar gente Se escucha que suben, ten cuidado Franco, tengo cuidado Franco, tengo cuidado ¡Ya! ¡Excelo! ¡Vamos! ¡De arriba! ¡Tengo que comprar armas! ¡En movimiento! ¡Vamos a caer! ¡Ah! ¡Ya tengo un palazón! ¡Lo voy a comprar! ¡Ay! ¡Me falta! ¡Es mucho dinero de mí! ¿Quién me voy? ¡Gente! No sé, ¿a quién marcó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me falta un poco de dinero! Para las armas ¡Ya tengo 2600 ¡Sí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Atentos a las coordenadas! ¡Toma, Monet! ¡Toma! ¡Recibe, Monet! ¡Listo! ¡Toma! ¡Ya! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Acá! ¡Toma, toma! Una pistola de protección con la piscina Una pistola... Una pistola... ¡Cumpra, compra, compra! ¡Listo! ¡Listo! El armamento se dirige hacia allá Júame hacia arriba A lado, a lado, a lado Ahí tengo un puerto de Cristina Llegaron, no llego ¿Llego a otro de Cien? ¡Ene amigo! ¡Ele abonad! ¡Ele abonad! ¡A tu rigora! ¡A madre! ¡Es una madre! ¡Aca! ¡1-1! ¡Dispara desde arriba No te hincha el eco, no te hincha el eco De fragmentación va Vámonos, vámonos, de aquí vamos Te paso resolviendo Tírate, tírate porque te llegaste ahí Solo es uno, ten cuidado, lánzale fuego Buenísima, ya lo metí en uno No, nada Como, no vi el man del rocker No, no lo vi No, no lo vi Un momento en cuatro grados, digamos que hay otra Otra corona Andate, andate ahí Andate y si toca hacer la zona Uh Eh, zigzag, zigzag Móvete en zigzag Zigzag, zigzag, zigzag Un momento en la ruta Si avanza, que avanza Que avanza en la frente, te dispueden por ahí en la cabeza Tienes que este movimiento zigzag Lo que pasa es que no existe esa Es que espera No, no, esperate y después de una corona Ya te va a terminar el tiempo Un momento en la cabeza Del... Sí Cúl, esto es ching京 Pe-vpe, la gente Mira, detrás Es que la mané, la cara Está lupa Tengo pendiente Aperto de la corona ¿Nos avancemos? Ah, no, no, espera Se parece que está ahí dentro de tanto de lo que pico Voy a jugar Vamos a ver No hay nada Tiene otro mapa, no hay nada No hay nada ni Tiene todo el mapa No hay nada Nada que se quita Zalupa Tiene que más moverpil Si elan a alguien por la realidad Por la decisión ¿Por qué media noche? ¿No me acuerdo de mambo? No hay nadie Aprovechemos 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 Una instrucción médica Allá, allá afuera hay una placa Ahí, ahí Aprovechense los cinturones Aprovechemos No hay una moto Sube Sube, sube, sube Súbete, subete Vamos Sí, sí, es que no andale El helicóptero dice aquí te quedas Aprovechemos Aprovechemos El helicóptero sube Sube, sube Sube, sube, sube Ya se divide el helicóptero Ya te quiere matar el helicóptero Te recomiendo no ir a buscar al enemigo Ahí hay otra caja Voy por el carro mejor Al carro, al carro Está el novio Ahí busca, ahí adentro hay lupas Ahí hay plata adentro, no adentro Para que arriba salga alguien Ahí hay, busca plata A para arriba alguien Ya que la tienda está aquí cerca Estación médica más tarde Y acá había otra lupa Allá donde estabas había otra aquí Porque Los lejos se van a Pero la caja estaba allá donde tú estabas Allá había una caja Pues yo te alucío Ya tenés el carro y te volvés No, allá había una caja Allí sonan ¡Pártame una! ¡Pártame una! ¡Pártame una por esta peli! 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 ¡Pártame una por la peli! ¡Pártame una por esta peli! ¡Pártame una por esta peli! No sé si como lo hice, pero dije a la izquierda y dije que era el enemigo a la izquierda Ya se subamos ¿Has quedado una corona o qué? No sé por qué no está esto Eh... acá hay una corona, mira ahí Y tienes otra corona pura Pero que haya un carro cerca para poder... Tiene que haber un vehículo claro Ya ¿Listo? Contrato de más buscado aquí Así es Tengo el contrato de más buscado, vamos a SBI Aquí, pero encuentras un carrito acá dentro Tengo el contrato de más buscado, vamos a SBI Tienes tres puntos, claro, ten cuidado Te escondes ahí, no es Nada Te cuido con los francos Marcaron a tu compañero como el más buscado, encárgate de protegerlo Displaza, se trata de la zona Transporte recibido Lo saco de él, está rápido No se nos morimos Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo ¿Listo? Vamos Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo Qué buena, qué buena, vamos Vamos, vamos, dale, dale ¿Quién hizo más daño? Yo Chazú Por daño, vamos Por daño, vamos No sé, vamos a ver No se nos desplazó y eso pasó y ese asesino tiene doble pantalla, mira tiene doble pantalla y arriba y así estamos jugando ¿ves? no, y mamón no se puede dejar el chifón ha abierto el de la... el de la... ¿por qué? ¿por qué? mientras tanto avanzamos y nos dañamos corazón y se nos dañamos y se nos dañamos y va una y va dos y va... mira cuando van y va y va y va y va y va y va Y pues vamos a por la victoria Seguimos esperando por allá Bien, 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 está presionado más tímido, a ver A ver, me deja ver bien, bien, vamos Battle Royale, el gas se acerca muy rápido, a la zona segura Ahora sí lo puedo distinguir al menos un poco, ¿qué es? Marque, 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 andando, andando, vamos Marcando contrato de carroñero Contrato de carroñero, entendido Listo, let's go, Saydog Apunten a la cabeza, ¿entendés que más roto? ¿El movimiento? ¿Qué lo llevo? ¿En los amigos en la zona? ¿En los amigos en la zona? Son cuatro enemigos y tenemos acá muerte infinita Muerte definitiva, mejor dicho El helicóptero incluso nos viene a pegar Uh, mira como lo he visto, lo he visto Bien, muchachos, vamos a hacerlo Tengo que tener cuidado del puesto que pensamos Atentos, hay un equipo de un cazador Atentos a las coordenadas Recuerden, en posición 149, ya hay demasiados enemigos Tenemos gente allá Hostil detectado Ok, están alertas ¡Sube! Cuatro enemigos al frente Cuatro enemigos que caen Enemigo adelante Enemigo allá ¡Vate maniobrando! ¿Está libre? Enemigo adelante Hostil detectado ¡No! 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 Ahí, ahí uno ha tomado Sí, acá se ha tomado uno Pero no, no... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mátelo! 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 ¡Mátelo si quieres! ¡Mátelo! 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 Se mueló Mira, no puedes conseguirlo, no puedes pisarlo Se murió, se murió Acá tú eres pobre, no tienes dinero A ver, avanzamos Tu padre, ¿no te dan? Acá no tienes dinero No te mueras, pobre ¡Sinela, enemiga! ¡Estás abriendo! ¡Oh! ¡No te mueras! ¡No! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Una pequeña que ya no se pasaron de lanzas por ser un más seguidor acá ¡No! ¡Yo nada! Pusieron una minigun ahí ¡Todo! Ya le han corrido mejor Ya le pusieron una minigun ya, mejor ya me pegé Puedes practicar tu puntería mientras esperas No volcamos a un enemigo Es una forma intuitiva de entrar en su cabeza O mejor aún, una minigun ¡Qué es ese problema! ¡Empesó la pelea! ¡Prepárate! ¡Eres el siguiente! ¡Y, pues! Roma al lado ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo! ¡Y, hombre! ¡No izquierdo! ¡No izquierdo! ¡Oh, izquierdo! Si ganas esta pelea Volverás al combate. Ahora tengo que visualizarlo, ¿no? El cago izquierdo, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no! ¡Esperate, tío! ¡Fuere, juez! ¡Muere! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Truco, truco, maestro! ¡Listo! ¡Arre, baby! ¡Sí! ¡No voy a caer ahí! ¡Están locos que vemos ahí! ¡Vamos a caer en otro lado! ¡Marquen otro lado! ¡Hay que caer ahí! ¡La muerte definitiva! ¡A ver, hay que caer por otro lado! ¡Por helicóptero! ¡Por helicóptero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Navidad, navidad! ¡Dos en la vida! ¡Mientras tanto, mira cómo vamos! ¡Jorge, nos vamos a ir! ¡Buena, buena, buena! ¡Me gusta ya para traer helicóptero! ¡Avanzamos! ¡Bueno, bueno! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Wow! ¡Interesante! ¡Viene un helicóptero para allá! ¡Vamos a uno, pues! ¡Ya! ¡Listo! ¡Hay dos helicópteros acá! ¡Wow! ¡Aca sí hacen ofertas! ¡Hacen ofertas en serio! ¡Ya estoy! ¡Y como dos helicópteros acá! ¡Vamos a estudiar un... Esperamos que se nos balance el tiempo y lo revé con el de... ...con el de Rey! ¿Ok? ¡Listo! ¡Algonsamos! ¡Muchas gracias! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Esperta no! ¡Afora! ¡Dodia! 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 ¡Vamos a ir por allá para evitar que nos mueren! ¿Ya conseguiste eso? ¡Recuerda! ¡Vienen las dos señales en esta sección! ¡Hay que tener cuidado! ¡No me voy a destruir! ¡Qué es lo que pensamos! ¡Mira! ¡Está en zona del helicóptero! ¡Pérate, espérate que no nos chocamos! ¡Es un momento para... ...llegar es un poco de dinero! ¿Es en serio? ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando barrido del radar! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡No puede ser! 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 ¡Y estima arriba! ¡Está loco! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Está ahí está! ¿Mora echaste bien? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 ¡Avanzamos! ¡Estoy de sus patas! ¡Venos! ¡Tenemos! 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 ¡No hay! O sea no hay. Escucho que hay esto pero no hay... ¿No hay nada? ¿En serio? ¿No hay nada? Más dinero. Yes. Ya tenemos completo. Me coja el carro. Me van a revir aquí. ¡Una estación médica! ¡Cojo el helicóptero y te traigo! ¡Este estación de suministros! ¡Lo tengo! ¡Yo volaré! ¡Listo! ¡Vamos! hoy ya faltan 100 para reírnos a los 200 solo cogan 100 por ahi pero cogan 100 primero 100 listo ahí está ya está bien ya está bien ya tenemos un monito para seguirlos a todos avanzamos 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 el que llega ahí con la plata a los 100 para que llegue a morir listo listo ahi están ahí están tranquilo listo ahí está voy a traer el helicóptero que el helicóptero me ayudó demasiado listo avanzamos listo listo y apareció el helicóptero vamos al helicóptero ya en el helicóptero donde están a ver yo volaré quedémonos acá con el helicóptero porque estamos con los helicópteros vamos a la calle vamos al armamento hay que abrir el armamento 2 en cada helicóptero 2 en cada helicóptero avance y avance 2 en cada helicóptero no vengas así a ver avanzamos hay que abrir el armamento aquí te recuerdo escucho balas aquí no es a ver listo bajar el nuevo sangre y ya está acá estamos en mi camino a ver esperamos un momento eh 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 que sea mi mejor armamento del mundo este es mi mejor armamento mira si si espereme espereme looteamos looteamos ah pero aquí hay bastante le compremos suave alguno necesita esto está muy bien acá hay que tener cuidado yo conduciré listo listo ya está ya voy a dejarme mi loote a si no 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 Más dinero y ya está, ya está. ¿Qué? Ya. Yo conduciré. Así no me voy a ver. Listo. Ya. Voy a dejarme acá en el centro del hospital. Arriba. El gas se está aproximando. ¿Nos vamos en el helicóptero a coger posición o qué? Ya ahorita. Vamos a ver. Yo conduciré. Tomaré el control. Yo me voy a ir a un aparto porque me tengo que ir un momento. Vamos a comprar. Toma moned. Toma moned. Toma moned. Voy un momento. Alguien que maneje. Alguien que maneje el helicóptero. Tomaré el control. Me voy un momento. Me voy un momento, me voy un momento. El piloto. Vamos a ir. Hacemos en algún lado a franquear. Vamos a ir. Vamos a ir. Compré. No. Aquí compré nada. Aquí hubo de su ministerio. Agárralo. Recompre. Contrato de recompensa aquí Dinero aquí Aquí le tengo plata para que cumbre en UAB Olviden eso último, movimiento, olviden eso último Y nos vamos en un helicóptero y vamos a un edificio y nos hacemos todos allá Nos vamos a un helicóptero Pero cojamos el de la recompensa Pero compren UAB, tiren UAB que pronto hay gente cerca UAB aliado arriba, identificación positiva del objetivo de la recompensa, líquidalo Compren otro, compren otro UAB y lo ponen ahí para coger Para irnos bien equipado Si uno no tiene dinero, pues ahora va a ser En movimiento Estoy listo Claro ya Estoy listo Vámonos, vámonos en el helicóptero, ¿no era? Soy tu piloto Quiere de acompañante En el piloto Oiga, la zona, la zona flujo Ya están, ya están hecho Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 en el helicóptero Vámonos en el helicóptero Vámonos en el helicóptero Aquí hay un branco No, no, otro hay un branco Le puedes dar al otro lado Aquí está, aquí está Le puedes dar Ahí está Uy, subí, subí al edificio Andale edificio alto Nos marque un helicóptero Enemigos en la zona No, faltaría El franco de abajo Pero ¿de dónde es? En camino, negativo Negativo Ahí falla Están acá En ese tipo de contrato agotado No tengo más plata para reír En el helicóptero podemos ir para reír Vamos a perder plata para reír Baja ahí un par de niveles en ese mismo edificio Cambiando de posición Soldado enemigo acercándose La calera ahí dando vuestros Adelante el tuyo tenés, mira Estación médica marcada Los hermanos que me dieron estaban allá Pero allá están Patrulla útil Allá están, me van a ayudar muchachos ¿Tienen algún ataque? Están aquí Patrulla a pie Cancelen eso Ahí me dio ¿Tú muchachos me lo pueden revivir? Me dio franco Estoy aquí de ustedes Aquí cerquita de ustedes Leo Más que el van a estirar franco Agachate, agachate Leo Gracias Ataque aéreo de precisión enemigo Cúbranse Ya, ya, ya Le da que se está reído Ya, Leo No luteo acá ¿Eres blanca, Leo? ¿Quieres? Yo voy a revivir a la mecba Aquí, revivirlo aquí Marqueo una estación de suministros Eso es lo que me enoja, de verdad Eso es lo que me enoja Deme la plata, yo voy a revivirlo y ya sube No, la plata Leo, plata Voy por él La cubre Estación médica marcada Vámonos, nos quemó Vámonos allá arriba Vámonos a subir Dale Ahí estamos en posición Porque si no, acá Esos manos nos llegan Sí, el tío acá con los compañeros Así, pelado Tremendo pelado Roba Casa avanzando Nueva zona segura localizada No gustaste, amor No sé si estaba conmigo No gustaste, no Y vamos aquí Apenas llegaron, a llegar A la hora La meta es eliminar al objetivo Uy, lo tenemos aquí Lo tenemos aquí, cercita ¿Dónde, dónde, Leo? ¿Dónde, Rusia? No está jugando Rusia, ¿sabes? Venieron, venieron Aquí está la, aquí está la recompensa ¿Está arriba? No, no No, Leo ¿Dónde están, arriba o abajo? Acá, acá tengo munición Vengan por munición Encontré algo, marcándolo ¿Usted dónde están? ¿Están acá arriba? ¿Cómo vamos a subir allá? No, no, no Tírense, tírense acá Voy hasta aquí Dale, dale Pero entonces miramos y Aba, aba, aba Porque hay gente, hay gente Me van a tirar, tío Tirámonos, tirámonos, tirámonos Tirámonos, tirámonos Tirámonos, tirámonos Camina hasta que se sepa ¡Están disparando, están disparando! ¡Caigamos aquí, está ya! ¡En la zona! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Contacto! Torreta, sentinela, aliada en línea ¡Tírate, tírate, tírate, a ver si podés! No me puedo acordar ¿Dónde, no? No tiene por dónde No puedo Sube, por ahí, hay alguien, alguien, ¿no hay? No me puedo acordar Oh, no me puedo acordar Aprende de la memoria Si el fracaso es un buen maestro Me dieron Vamos a bajar. ¡Movimiento! Sí, sí, mejor salimos y... Debemos ir a la zona segura, cambiando de posición. Toma otro. ¡Movimiento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué crees? Que no te he visto, di. Y te esconde, y se esconde. Sí, escóndete, escóndete, porque ni nada te va a servir. Nada te va a servir. Te va a servir, no te va a servir. Ve a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. Osciles entrando al área. Fisilen el cielo. Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. Punto de reunión. Adelante. Valor Royale, gas acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. Kevin, ¿qué pasó? A ver, Kevin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? A ver, ¿qué pasó? Dice, por fin, saludos desde Perú, hijo de niños. Por acá, se se quedó de Yameleón. No, mueras, Jorge, murió. No, mueras, Jorge, murió. Hueparon volado. Protéjanlo. ¡Mueras por él! Acabéis, ya yo acá. Atentos a las ordenadas. Pero en vez de regloces, sí somos pedo, ¿no? No veo nada. No veo nada, nada veo. Mira, ahí veo un poco y después estoy más de arriba y abajo. Compañero, tu objetivo principal es matarlos a todos. Está como arriba y abajo, arriba y abajo, y arriba y abajo, y avanzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es SSGO? ¿Es SSGO? ¿Es SSGO? No es SSGO, pero bueno. No es contra el extraño. Compañero, entra al Bulleye. De vivir le permitirá desplegarse. Se fue el otro. Perdió. Perdió y se fue. ¿Tú has visto si hemos ganado? A ver, a ver, mientras empiecen volviendo. ¿Entraron al canal o no? No, nadie. A ver, ¿quién está en el canal probando uno, dos, tres? A ver, a ver, a ver. No hay ningún buen amigo. Eso es triste, no hay nadie. Estamos de noche. Estamos de noche, pero no es por exagerar, pero no vamos a entrar. ¿Listo? Listo. A ver, a ver. A ver. Listo. Ya está. El enemigo lanzó un UAV avanzado Estamos expuestos Listo, aguancemos, aguancemos Listo, aguancemos Estoy solo acá 113 enemigos Estoy yo solito Voy a decir, 102 enemigos 108 enemigos Compranizado UAB, enemigo arriba Hola Hola Ahora avanzamos No digo nada, no hace torre este caro Ya Dejamos tomar el Ciro y todo esto Wow UAB, enemigo arriba Vamos Vamos Hostil detectado Estás perdiendo terreno Hola, ¿qué tal? ¿cómo se ha dejado arriba? El Morgan no dejó ni fin Wow, perdimos una instalación Listo el Listo Listo, buen disparo UAB, enemigo arriba ¿Qué? Listo el Listo Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? A ver, espera ¿Qué es esto que pasó? No 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 mataron Mataron No mataron Avancemos 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 Mira, ya nos destruyeron Ahí está, mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a correrlo ahí Mira como se ve Listo, avancemos Listo el Listo Avancemos Avancemos Listo el Listo Avancemos Esto es el Mular Sobrevive Sobrevive Y podrás redesplegarte Hay una pelea 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 Mientras esperas Provocar a tu enemigo Es una forma efectiva De entrar en su cabeza O mejor aún Una piedra bien lanzada Hay una pelea Hay una pelea Hay una pelea Pronto estarás allá Prepara Eres el siguiente Listo Avancemos Y... Se me voy a ponerlo Gana aquí Volverás al combate Pierde Y tu lucha habrá terminado Oh, me amarró Me me acaban No No Aquí está encima La rosa vuelve Y... ... Tranquilo Ya se puso atrás tuyo Atrás tuyo Atrás tuyo Lo estás viendo? Todo lo que... Todos los que ves se ríen Navidad 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 aquella tierra y arena Navidad, Navidad, en la tierra y en la Navidad, Navidad, en la tierra y en la Navidad. Navidad, 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 en la Navidad. Floripón, Navidad, Navidad, A ver, a ver qué pasa mi tato que hizo, ¿están entrando? No sirve de unirse porque cambio hacía, intercambio equivalente. Aprovechando, avanzamos. Hola, hola, hola. Y así como un enamorado responsable vengo a dejar a mi enamorada aquí a su barrio. Y así como un enamorado responsable vengo a dejar a mi enamorada aquí a su barrio. Amor de madre, de madre, madre, madre. Hay un charo parado ahí que lo mira que está grabando con un arma. No, 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 no. ¿Vos? Hasta que quieras hablar inglés, ruso y empezamos. Ahí estamos. Llevamos, que avanzamos, que arrepresentamos. practicando un momento, el es español vamos a ver tapo, tapo uuuu ah, corre por eso este güey, mexicano este güey y... vayan, vayan, vayan este... mes en un... este... va a haber... bueno... un rato de carroñero, marcado si... si si aganzamos, aganzamos izquierda, otra venga, vamos esta vez, esta vez, esta vez, esta a ver ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Curro! ¡Listo, no tenemos! ¡Listo, ahí está! ¡Listo, ahí está! ¡Listo, ahí está! ¡Listo, ahí está! esta batalla en proteccion aparcado ha batido muerto infinita muere mi gato muerto el otro muerto el otro no muros muerto 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 ma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Patrulla Hostil! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos en la zona segura! ¡Muere! ¡Muere! ¿Dantomas cual? ¡Mierda! Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¿Listo, Chasú? Acá respetan mucho los armados, no son bravos. Dicen, venimos, venimos. Cazas cercándose, vean la nueva zona segura. Soldado en igual, cercándose. Te cuida, te cuido. Soy tu piloto. ¡No, no puede ser! ¡Corre, Juárez! ¡No, no puede ser! ¡Ya regrese! ¡Ah! ¡Para eso! ¡Qué raro que me he visto! ¡Qué cosa! ¿Me terminó bien? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Papá! ¡No, no! ¡Papá! ¡No, no! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Listo, sal, 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 sal! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Patrulla oscil! ¡Oh, oh, oh! Ah, estoy tomando el cembro de pis para él. Solo queda 25, sigue así. ¡Ahí viene el gas! ¡Niño feo! ¡Va a agarrar de acrimógeno! ¡Patrulla a pie! ¡Van a atender! 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 ¡Tienen granada! ¡Tienen granada, que lo tumbé! ¡Tiro mi cuerpo! ¡Van a atender! ¡Apuesto por ahí! ¡Sí, llame por acá! ¡Ah, no! ¡Acae el otro! ¡Dispárale! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Dispara! ¡Nada! ¡Dispare! ¡Te coge esta de mierda! ¡Dia puta! ¡Dia puta! ¡No dispara nada! ¡Dia puta! 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 ¡Dia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo va a reír, lo está reiviendo, lo está reiviendo Lo está reiviendo A ver, ¿el segundo piso o qué hay? Primero piso, primero piso y primero pronto Buenísima, ay marica Solo quédame, mi psicólogo Pocasito, ese chino empieza a ir, matalo Buenísima Mata el de arriba, están ahí, ten cuidado ¡Los disparan! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué tiene? Hostil detectado ¿Qué? Enemigo entrando en el área Están las cartucheras de marco No, las cartucheras de marco No, bueno, ya las busqué ahí La Katia tiene también Sistema Trophy activado No puede ser No El enemigo se dio esa victoria ¡Corre! No Tu flavono Tienes ¿Clare? ¡Noranos, chuer! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 Objetivo, maldito ¿Está en el fondo? Poniendo una mina ¡Vetieron! ¡Vetieron! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay armas ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está vañado ahí? ¡Solo quedan 25! ¡Sigue así! Compró munición, compró munición Soldado en el higo acercándose Entrega de armamento, se dirige hacia allá Se tienen en la mira Gas acercándose, reubicando zona segura Caja de suministros identificada, marcando su ubicación Fua Esta alerta que viene Ataque de racimo, enemigo en camino, cúbrete Encontré mi ataque, máscara de gas identificada Ataque de racimo, enemigo, cúbrete Dale, dale, dale No puede ser Pero di que donde está, porque yo vengo de abajo Pues ahí, ahí está Ya Y ahí está El enemigo me dispara Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Pensamos Ahí está Oh, está Ah, Franco Wow No, pero eso Un gran disparo No, cuando este es el tipo No puedo ver nada Me dieron, me dieron Me dieron Me dieron Si se pudiera ver Si se pudiera ver Después Si se pudiera ver en pantalla Lo hubiera matado Pero no me sale en pantalla Porque está que se mueve Y se mueve Contigo, es de lo que se mueve Cierra, derecha, arriba O cierra, derecha, arriba, abajo Arriba tiene esta dosa Ten cuidado Uno tiene Franco Arma de corta distancia Los tiene arma de larga distancia Y de corta Después nada más La pantalla se hace un despliegue Acá hay bastante más Enemigo maniobrando ¿Puedo usar la escalera acá? Si desempeñas Dean Puede ser un X-Man Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Ten cuidado Que hay dos ahí Buenísima Estos son los que me mataron Todo es de las marias Que hay arma Sí Vale Salto aquí ¡Y es de las marias! ¡Y es de las marias! ¡De las marias! ¡Oh, no! ¡Fredes! ¡Ahora debes defender de ti! ¡Ve por la victoria! bueno terminamos que arreatoria recuerda compartir canal y sirve y pues ya no puedo porque la pantalla se hace mucho y ya no veo nada literal nos hacemos recuerda compartir canal y sirve